buenos días voy a mostrarles cómo preparo el camote en los cubiertos de camote ya pelea unos pocos ahorita voy a pelar otro para que vean cómo le hago voy a ponerlo aquí la cámara para que vean cómo me dejé el más chico para pelarlo delante de ustedes me van a agarrarlo así y le van a quitarla la cascarita siempre traten de que no les quede muy muy en la orillita porque luego salen muy hebrudos tratan de quitarle algo miren sí este me salió este tom camote rosa no sé cómo se le llama morado y los otros me salieron blancos miren aquí está ya limpio le quita todos los pedacitos miren para que no le vaya a salir de brudo así y aquí lo voy a agregar en el agua miren aquí tengo una poquita de agua y aquí le voy a agregar cal son 95 gramos de tal que tengo en esta bolsa miren aquí le voy a disolver esta cucharada básense a los gramos son 95 gramos miren no no se la puse toda pero aquí voy a agregar los camotes y y luego les voy a agregarla esta se la voy a agregar encima así se disuelve aquí la la cal para que haga mejor efecto siempre queda de la nocita no se preocupen bien ahora sí voy a agregar los pedazos así de camote este me salió blanco miren miren me salió blanco este salió rosa pero es lo bien como les digo para que no les queden ebrudos la acomodan bien haciendo un trastecito y aquí se van a piscar lo que va a hacer aquí la cal va a hacer que los camotes tengan como se dicen que estén más más durita la casta la costra bueno está bien duro picarlo aquí voy a picarlo acá en la tablita así miren y si no ahorita lo pongo en otro traste más grande o en esta misma bandeja miren lo puedo agregar aquí mismo porque siempre no me alcanzó a cubrir miren como le quedó pegadito ahí la cal que no se ha disuelto la tiene que cubrir el agua a los camotes yo creí que iba a caberme en este recipiente miren vamos a taparlo que quede bien cubierto de agua que quede bien cubierto de agua y ahorita voy a traer más miren así y aquí le voy a agregar la caleta así encima miren y se va a ir desbaratando y va a irse todo se va a ir haciendo durito bien esto es para que se haga la cáscara durita la corteza del cubierto todo así lo voy a dejar y yo si me ahorita le voy a agregar un poquito más de agua si mañana yo lo veo que ya está bueno para agregarle a cocinarlo yo mañana se los muestro y si no pasado regresamos amigas ya voy ya está miren la aquí la los cubiertos miren se hizo transparente arriba el agua pero aquí miren ya la vamos a verter ya está duro vamos a limpiar los así miren aquí se le asentó la cal que se le vaya todo ahorita lo lavo bien miren cada cada pedacito de de camote lo vamos a limpiar así bien talladito y lo vamos a ir apartando todos y cada uno de ellos y ahorita que los lave todos los voy a pasar a una olla miren así todo lo vamos a lavar ahorita regreso miren aquí lo estoy picando para que por todos estos hoyitos que le estoy haciendo penetre la el azúcar el dulce miren así por todos lados lo van a lo van a picar para que se le penetre bien esta agua que le agregue estaba clarita ahorita que los lave miren aquí ya está este lo lo dejé así porque no quiero que absorba mucha miel para comérmelo yo todo lo van a picar así por todos lados miren ya están todos picaditos ahora sí los voy a los voy a pasmar miren ya tengo agua hirviendo aquí miren ya está a punto de soltar el hervor le voy a aumentar un poquito y ahorita regreso voy a porque quiero que esté hirviendo bien el agua ahorita regreso miren ya ya está aquí hirviendo el agua ya le voy a agregar los 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 camotes miren todos están ya picados los voy a agregar así aquí le llamamos pasmar aquí en sonora si le llamamos para pasmarlos y es que esto sirve para que también la poquita cal que le haya quedado se le sale aquí hierve y se le va a salir un poquito así lo voy a dejar unos unos tres minutos para que suelte el hervor y ya le voy a le voy a los voy a sacar a pasmar miren aquí ya tengo una bandeja con hielo miren para que se vaya derritiendo para ahorita que estén los voy a pasmar aquí este olvide en el vídeo cuando inicié con que los puse a curtir los camotes le dije que eran 90 gramos de de cal de de cal de de albañil calidra es son 45 gramos amigas olvide se me fue y le dije que 90 90 gramos ustedes van a ver en el vídeo voy a ver aquí cómo están los camotes miren vamos a dejarlos un ratito miren ya están ya están hirviendo unos dos minutos más y le voy a volver a con ustedes miren ya están hirviendo les voy a apagar y ya los voy a sacar miren así los voy a poner aquí en el agua con hielo para que se pasmen miren y esto hace que se le haga la 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 costra más dura así los voy a sacar todos y ahorita regreso aquí voy a agregar el agua miren le voy a agregar una taza son 250 mililitros y otros 250 mililitros ahí están le prendo a la estufa y le voy a agregar miren un pedacito de de piloncillo porque este como el el camote es muy descolorido el amarillo es el blanco el camote blanco le voy a agregar este pedacito y si le hace falta color le puedo agregar color el chiste que quiero que me queden duritos le voy a agregar estas varitas de canela y esta es carbonato es bicarbonato de sodio ahorita se lo voy a agregar nada más que que le que empiece a hervir voy a agregarle aquí pues van a ser 900 gramos de azúcar estas bolsas traen 900 gramos aquí voy a meter los camotes ahí va a soltar todo su jugo ahorita mismo va a sol para derretirse la la miel y ya va a agarrar sabor todo ahorita regreso ya que están hirviendo ya le voy a agregar la otra parte de azúcar que sea todo atado los 900 gramos y aquí miren ya ya se está ya está hirviendo miren cómo está miren ya está la mielecita miren ahora aquí para que para que todo le suba el el dulce le voy a agregar tantito bicarbonato miren la cucharita es cucharita café este cafetera así le voy a agregar miren para que al hervir todo ese carbonato va a hacer que suba la espuma y se bañen todos los que queden arriba así economizo yo la el azúcar no le agrego mucho miren así y ya lo voy a dejar hervir unas unos 30 minutos tapada y luego ya lo voy a lo voy a venir a revisar para con así con la cucharita le voy a ir echando juguito para arriba para que no se vayan resecando los cubiertos ya lo voy a destapar porque el camote es muy blandito es muy blandito y no quiero que se me vaya a desbaratar miren así miren cómo va de aquí nada más le van bañando así para dar a los camotes o agreguenle más azúcar yo para economizar así los puse miren pero más al ratito conforme vaya expresando la miel le van van volteando los camotes del lugar así para que para que los giren miren y todos se van a enmielar parejitos por ejemplo este que está saltadito lo pueden girar y ya le va a quedar así en mi ladito así lo voy a dejar destapado para que ahí vaya y siga y saludos para la señora valladares esparza saludos así nada más me dijo no recuerdo si es del youtube o de facebook este ya le mandé sus saludos señora muchas gracias y muchas bendiciones por seguirme ahorita regresamos con los camotes miren hay a flama bajita y así dejen los destapados ahorita estuvo 10 minutos tapado y ya los destapé hay que se vaya secando ya voy a sacar los cubiertos miren vean cómo están voy a ir sacando de uno en uno y los voy a ir poniendo en este depositando en este en este refractario miren así así voy a ir acomodando cada uno de ellos para el último darle una bañadita con la miel para que sigan absorbiendo la la miel valga la redundancia de las palabras pero pero así le voy a hacer miren voy a ir acomodando los aquí y ahorita que los acomode todo les voy a vertir la miel así encima para que para que vayan absorbiendo la miel ahí mismo y así los voy a dejar a que se enfríen miren con la miel encima para que vayan absorbiendo mientras se enfríen que vayan absorbiendo porque esos como son muy blanditos pues así no los puede uno dejar mucho tiempo miren en esa miel ahí la van a seguir absorbiendo así las voy a dejar que se enfríen y más al más ya que se enfríen se los voy a sacar de aquí y los voy a retratar se los voy a pasar para que ustedes los vean miren aquí está la canelita y luego regresamos amigas así la vamos a dejar hasta que se enfríe regreso miren amigas aquí está ya terminada la el dulce de camote o cubiertos de camote miren y aquí tengo este pedacito aquí en la en el plato para que lo vean vamos a aplicar lo miren que durito está miren como quedó durito miren que se penetró el adentro el dulce así lo pueden hacer y sale delicioso si lo quieren más dulce lo pueden dejar unos 5 10 o 3 10 así mire en la miel en la miel espesita esta de los de los cubiertos muchas gracias amigos dedito arriba a mi página cocina tutuli nos vemos en el próximo vídeo adiós amigas muchas bendiciones